Y ahora recibimos aplausos por favor a nuestra queridísima Nadia que está con nosotros y nos viene a traer muy buenas noticias. Así es, muy buenas noticias porque ya lo hemos visto y en todas las redes sociales ya nos dimos cuenta que nuestro México está unido para ayudar a todos los damnificados por los terremotos y yo quiero invitarlos a todos a que se unan y especialmente a mi querida tierra oaxaqueña porque este viernes voy a estar en un concierto muy especial con la orquesta Esperanza Azteca. Juntos vamos a hacer un concierto donde va a haber canciones que los van a divertir, que los van a entretener pero lo que se recaude en taquillas va a ser donado para Movimiento Azteca 100 y en este movimiento se va a apoyar a la reconstrucción, a la autoconstrucción de casas para los que más lo necesitan mi querida Raquel. Qué bueno que lo dices autoconstrucción porque se le va a dar los materiales pero también se va a contratar a la propia gente para que levanten sus casas. Magnífica este movimiento número 100. Es una iniciativa, sí, es una iniciativa maravillosa porque van a tener los materiales pero además imagínate te van a pagar a ti para que ayudes a construir tu casa, esto está increíble. Si usted quiere apoyar a nuestros damnificados, ¿cómo lo vamos a hacer a través de la música este viernes? Este viernes en Oaxaca, en el Auditorio de la URSE y para comprar los boletos los esperamos en Belisario Domínguez 606 que es la sede de la Orquesta Esperanza Azteca de Oaxaca y estén al pendiente de mis redes porque me voy a unir a varias orquestas para hacer varios conciertos a apoyar a los damnificados. Así es que Nadia Música en las redes sociales. Aplauso para ti, que Dios te dé más. Gloria a Dios. Por todo lo que estás haciendo por la gente. Cochineros mexicanos. Cochineros mexicanos.